¿Y nos vamos a Tehuacán? Ahí desafortunadamente no hubo gran participación ciudadana en el simulacro. En Tehuacán, Puebla, hace falta que las personas se interesen más en materia de protección civil y sobre todo en la prevención, y es que en algunos casos se percibe poca disposición por participar en simulacros como el de este lunes. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Luis Santa María Mayo, director de Protección Civil y Bomberos Municipal, agregó que si bien los cuerpos de emergencia están en constante capacitación para acudir en auxilio a la población en caso de un desastre, a muchos ciudadanos no les gusta participar en estas simulaciones que sirven para adquirir conocimiento de las medidas preventivas y poder ser los primeros respondientes en caso de una contingencia de cualquier magnitud, ya sea dentro de casa o en el trabajo. A todos, digo, al final del día yo creo que a todos nos hace falta un poquito ya de ser menos reactivos y más preventivos, pero bueno, esperemos que con la suma de las autoridades, con la suma de voluntades de todas las personas involucradas a la prevención, pues podamos lograr objetivos más concretos de la prevención. Lo anterior después de que en Tehuacán se llevara a cabo, como lo fue a nivel nacional, el simulacro con hipótesis de sismo.